En nombre del buenísimo Ayuntamiento de Tijuana y del Consejo de Desarrollo Económico de los diferentes organismos empresariales y las universidades, damos por iniciar los pedidos del clúster binacional, el taller binacional de clúster. Muy buenos días y muchas gracias. Por Argentina, por Colombia, por Uruguay, puedo decirles que él fue responsable de generar nada más 200 seminarios. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo. Hay también un desarrollo muy fuerte. Hay universidades que cada vez involucran más. Ninguno de ellos por sí solo vuelve, pero en su conjunto se vuelve. Por sí solito no puede desarrollar economía en una región. Por sí solito... Y vuelvo a hacer referencia al estudiante de capacidades. Algo muy importante que salió dentro de ese estudio es que como conjunto ya nos está solicitando tanto los asesores como las entidades internacionales que participaron en este estudio ya nos están solicitando que como un todo salgamos en un proyecto de expansión de mercados a promover todo lo que es el ofrecimiento de valor que tiene Baja California. Nosotros estamos dando la tarea de iniciar este proceso. Yo debe de ser entre noviembre y diciembre con un preparativo, un pre, para que en el 2014 nosotros podamos ya abordar. El mercado principal, obviamente, siempre lo ha sido, no es Estados Unidos, en específico la costa oeste de los Estados Unidos. Y es con lo que nosotros vamos a iniciar desde noviembre, diciembre, en un pre y formalmente ya es en el 2014. La diputada Carmen López Segura, que era coordinadora del PRI, se manifestó abiertamente en contra de la homologación del IVA y bueno, pues ahora sabemos que ella ya no es más la coordinadora. Yo no sé cómo interpretar esto. Yo espero que el diputado Cris, que está convocando para el sábado, pues tenga un posicionamiento similar al de la licenciada, a la de la diputada Carmen López Segura. Es que no podemos tener otra diferente porque ya inclusive la Suprema Corte de Justicia en el pasado justificó por qué hay regiones del país que deben de tener un IVA diferenciado. El secretario de Hacienda asegura que no hay país en el mundo que tenga IVA diferenciado en sus regiones. Basta ver qué sucede con nuestros vecinos del norte para ver que cada estado fija un IVA diferenciado. Entonces, en ese sentido, nosotros no nos oponemos a pagar impuestos. Al contrario, nosotros estamos a favor de que crezca la captación fiscal. Lo único es que tenemos que ponernos de acuerdo en la estrategia, en el cómo sí. Nosotros advertimos que al homologar el IVA pudiera llegar a tener un efecto negativo al que se busca de incrementar la captación fiscal. En eso es en lo que nosotros defendemos. Defendemos nuestro derecho a seguir contribuyendo al desarrollo nacional. Solo lo único que necesitamos es que nos dejen o que dejen a una región del país que ha demostrado que es exitosa, pues que siga siendo ejemplo nacional y no que traten de homologarla con el resto del país que no está resultando tan exitosa como el norte. ¡Gracias!